El operativo antinarcóticos que se ha realizado en Chukisaca se ha secuestrado 105 kilogramos de clorhidrato de cocaína que se encontraban en los tanques de gas de tres vehículos. Es una cocaína de alta pureza, es clorhidrato de cocaína. Es realizada ya la prueba de campo, se ha procedido con las aprehensiones de tres personas, en este caso de los conductores de cada uno de los vehículos. Un duro golpe al narcotráfico en el departamento de Chukisaca en un operativo que se realizó justamente en la frontera con el departamento de Potosí. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico logró secuestrar más de 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Estaban ocultos en los tanques de gas de estos tres vehículos. Se ha encontrado en cada uno de estos vehículos tres tanques de gas, los cuales tenían un macaco, un espacio acondicionado para poder llevar sustancias ilícitas. Y se ha logrado una afectación al narcotráfico en dólares americanos en un total de 214 mil dólares que era trasladado desde la ciudad de Cochabamba. Pasaba por nuestra ciudad, tenía como destino final localidad fronteriza de Villazón para posteriormente ser internada toda esta sustancia hacia el país vecino de la Argentina. Se ha realizado este seguimiento de este caso ya hace bastante tiempo. Los aprendidos son oriundos de Chukisaca, tienen relación parentesco-familiar.